Se murió, todo el mundo me abandonó y yo quedé solo. Y cuando cae ese llanqueo de espada, que yo estoy todo asustado, temblando, sale una voz de la espada que me dice, yo soy el Dios que abrió al mar. Soy el Dios que abrió al asiento. Soy el Dios de Jonás. Soy el Dios que hizo los cielos de la tierra. Soy el Dios de esa gran mensaje de la tierra. Yo no he cambiado. Soy el mío soberano que abrió al asiento. Soy el Dios. Alabanza. Díganle que estás sonado. Porque a los dos me han pasado una vida de ese sentido que yo pienso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Vean en la cárcel que este es mi Dios. Este es mi Dios. Díganle, yo no tengo religión. Yo tengo una relación. Y en la gloria alabanza de todo Dios que hizo los cielos. Aquel día hay asustado la espada se fue. Dios me envía un calor todas las noches. yo dormí en la presencia del Señor mejor que cualquier hotel Mario del mundo mejor que cualquier Hilton del mundo mejor que cualquier hotel no hay algo tan rico tan saloso que así te falte una pierna así te falte un pedazo de cabeza así tengas un pedazo de pierna rota así con un sábado ven comiendo así este interpende así este suelo cuando tienes a Dios lo tienes todo sin Él te falta todo Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya, alabado Dios conozco a Dios no conozco la religión ¿a qué me diga? me dormí en la presencia del Señor amanece el día 5 el día 5 me llegaron tres inmensos tibes los tibes de la Amazonas no son cualquier tibico un tibes de la Amazonas agarra un toro o una vaca y le mete el puño en la frente así ¡pam! y la el puño le queda marcado le hunde el hueso de la frente a cualquier marca es tan fuerte si no hay búsquenlo en internet hay un oso que se llama el oso palmero que tiene un raro de palma así ¿dónde está? en la selva de la Amazonas búsquenlo en internet está la gigantesca anaconda no hay otro sitio del mundo donde esté la anaconda aquí me llegaron tres tibes y me dijo una anaconda gigante cuando yo la vi era que me estaba echando gas ese animal me echaba gas y yo no me dormía porque el gas el primero que ella bota duerme lo que sea ahora le voy a decir ¿por qué este tipo no se muere? ah porque Dios se le había inyectado contra la antitetánica contra los gusanos contra el ángel contra el frío contra las raras contra los pides contra la luna contra todo insecto y el agogador en medio de hacerlo en el mismo ¡sega gloria a Dios! ¡Gloria 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 a Dios! Thank you Lord Jesus En la tarde del día 5 Yo nunca jamás en la historia de mi vida había escuchado hablar a Dios audible El día 5 cuando llegaba el tabón nocturno cuando llegaba la tarde escuchaba el coro de saco de ranas de brillo de todo tipo de aves nocturnas que se movían pero en la tarde ¡shhh! hubo un silencio el brillo que pasaba ahí se paralizó y hay una voz desde los cielos yo no vi el rostro de nadie solamente escuché una voz que me dijo hijo si yo te liberé de un avión ¿cómo no te voy a liberar de una fiera? si yo soy Jesús el Dios todopoderoso y te estoy cuidando estás bajo mi protección y nada te perderá se perdió el mejor momento de aplaudir al Señor ¡Nueve! ¡Aleluya! 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 El día 6 después que el Señor habló pasé aquella noche en la presencia del Señor amanece el día 6 aquel día 5 pues fue una pelea fuerte con la recorna de los tigres pero Dios me cuidó y me protegió pero el día 6 yo tenía mucha hambre la picazón de los gusanos en la cabeza en el brazo por todos lados era impresionante no soportaba aquel error que yo mismo producía porque una camisa sin quitarse la que era de sangre luego bajaba pus por mi cara bajaba sangre por vida los gusanos habían crecido mucho entonces yo lloré todo ese día pasé llorando en una de la tarde levanté mi mano hacia arriba y le dije Señor hoy que va a ser un pacto contigo el día 6 lo hice un pacto con el Señor y por ese pacto estoy aquí porque el pastor alguien me invitó y yo sé que usted está invitado por el Espíritu Santo aquí está no me desplaudiendo siempre solo no me desplaudiendo siempre beso Cristo cuando nosotros hacemos pacto porque escuchen esto un convenio un matrimonio cualquier convenio papeles usted no puede romper que un pacto no se rompe antiguo testamento es un pacto nuevo testamento es un pacto pacto de la ley y pacto de la gracia así que yo no puedo romper este pacto le estaba diciendo ahora a hermano Leonel yo vivo en un estadio del proyecto Romero 70 mil personas en Maracaibo y le dije pero como yo hice un pacto con Dios no me importa si son 100 200 300 o se han venido o lo que sea porque cuando tú haces pacto con Dios ese pacto no se puede romper así que en esta noche usted va a hacer un pacto con Dios de no fallarle más Dios está llamando a una generación que no le falle más si Dios falló quedó el tiempo de no fallarle más al Señor cuando Dios prendía el calor el día 6 pero escuchen cuando amaneció el día 7 yo escuche un ruido parecido y yo decía ¿qué es lo que se hace? resulta que la mujer que estaba amarrada arriba con árboles y un pedazo de verón se había explotado ¿qué es lo que caía? push sangre le ponía y estaba cayendo el gusano del cuerpo de esa mujer caía a las 9 de la mañana se me explotó la mujer que yo tenía en un lado cuando se explotó el brazo se cayó todos y ya no era un cuerpo era masa de gusano ahora no había labio no había nariz no había oreja no había ojo o había ojo pero lo que había era gusano ahora el día 7 era para yo estar completamente muerto ya en los 7 días pero como Dios no está sentado en una nube por allá y me aquí te dejó bueno aquí está Dios a través del Espíritu Santo aquí está Dios aquí está el Espíritu Santo porque está Dios aquí porque yo siento la unción de Dios yo siento la presencia de Dios yo siento la unción la unción la unción que está aquí está pudiendo todo lo que no sirve lo que se pudre no sirve lo que se pudre se nota lo que se pudre hoy se pudre para siempre bendito su nombre gloria a Dios gloria a Dios el día 7 de la noche cuando me envuelve el calor yo me voy a dormir yo escuché un ruido desde la inmensa altura traspasó la selva con una linterna cuando alumbó la suagra e inmediatamente apareció un húmar blanco y la luz venía iluminando venía caminando un hombre se paró a mi lado y me dice Dios he venido a mi cuando ese hombre le puso un plato de oro en las piernas en el plato de oro venía un muslo de pan asado venía pan ensalada y venía un frijol una bichuela nunca vista en la historia de mi vida una bichuela grande pero grandito aquel un muro de pan un pan jugoso un pan calientico y cómelo es para venir con aquel hambroño imagínate siempre comer comencía comer 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 a mi no importaba el hombre blanco a mi no importaba la comida y comía y comía y estaba comiendo cuando le pasé el plato él le pasa una copa cuando comienzo a comer jugo ese hombre me pasa una copa llena de jugo comencé a tomar pero lo veo que ese hombre tiene unas potas para el diante un portado lentísimo en la tónica en el y tenía un cinto de oro amarrado y una espada con la cacha azul y un cinto azul por aquí unos pasaretes de oro y una corona y él me dice yo soy el ángel de Dios aleluya aleluya alabanza el ángel el ángel recibió la copa dio la vuelta la luz comenzó a arpegarse y el hombre comenzó a gritar hay una canción que me hace llorar mucho y no sé si pensé la sabe pero dice yo sé que está aquí siento tu caminar cuando yo canto esa canción yo sé como camina qué lindo yo sé cómo se hace qué lindo Dios aleluya y amanece el día 8 cuando amanece el día 8 veo que mis brazos estaban fuertes mi cuerpo se había realizado y yo dije anoche como que vino a alguien o fue un sueño que yo tuve o de ángel que yo tengo seguro estoy viendo qué pasa conmigo pero me siento lo que parece yo iba a decir parece que estuvo parado aquí pero me quedé callado porque en ese momento era el hueso del burro del paro de las hormigas se lo estaban conmigo y hoy tenemos un sueño con la sangre muy fuerte anoche la comida vino fuerza bendito sea el señor agarante mi gloria de Jehová me dio comida bendito sea su hombre nueve aleluya en ese momento estaba yo gozoso yo dije que no me muevo no sé cuándo sabré pero ya comenzó ahora el carángel debe decir que no sé cuantos días que estaré aquí cuando estoy contenta escuché un ruido la mujer que estaba amarrada arriba se le caen las dos piernas no le puedo decir cuántos musanos caían y la cantidad de bíceps de piel con sangre podrida puse todo ahí a las tres de la tarde se le cae la cabeza una cabeza sin nariz sin lámios bueno si el pueblo en la frente caído con el cabello ahora escuché esto yo permanecí en Caracas todo está completamente documentado en este documental que hizo el pobre como yo era antes del accidente y después del accidente mi papá mi mamá mi esposo lo hicieron todo entonces me llevan los médicos dos especialistas en putrefacción a un departamento donde están todos flanquitos con lapicero en mano para hacerme tres preguntas yo tenía doce causas para estar muerto pero ellos iban a preguntar las tres preguntas más grandes porque yo no me voy me dice yo me voy a enseñar al pie si a usted se le voy a un perro hay la putrefacción del perro que mata a los siete días por muy super macho que usted sea ahora a su lado no me un perro macho a su lado tiene cinco cadáveres humanos y la bacteria del ser humano es siete veces más comida que la vida ahora es que no se cuento vean las formas que ellos preguntaron ¿dónde está el secreto? me dije el secreto está aquí aleluya me dije escuchen ¿sabes lo que dice el secreto? cuando usted cree en Dios ni pestilencia que ande en la oscuridad ni amortandad que en medio del día destruya para ir a todos los mil y que suena tu diestra porque el secreto es el secreto que es el secreto oh gloria gloria a Dios gloria a Dios porque el secreto hay más allá de la vida que grande Dios verdad ahora yo le doy una buena noticia que hoy la gente dice no todos nos vamos a morir se diga voy a ir a ir pero es una que dijo eso yo no voy a morir yo soy la generación que voy a morir a rato a mí que se muere el diario son la mil de cuatro cinco que no se van a morir otro día que no se van a morir hermanos todos nos van a morir hermanos usted y yo somos la generación que vamos a ver el rato de la iglesia nosotros no vamos a morir diga aleluya aleluya gloria a Dios siéntese mire yo reprendo el día o cada de la iglesia yo no se pero como como no como va a morir bueno si la morir ella o ella yo no me muero Dios me dejó mí para irme al rato de la iglesia yo lo que digo son cuarenta y pico no me voy a decir pico debe decir que soy un hombre todavía muy fuerte y antes de cuarenta años gritó bien antes de cuarenta años gritó bien antes de cuarenta en esta novedad nueve aleluya se murió día no de la rato día ocho apareció otro ángel ahora este hombre no lo tenía vestido con chinto de oro no traía botas de oro no traía basaletes de oro no traía corona ni traía espalda un hombre vestido de azul venía con una corbata con una camisa blanquita bien afeitado y trajo un plato de pollo asado pan pan y el salón pero la misma luz llegó y el hombre cantaba usted ve que algún saco de eso que hacía en la iglesia en la iglesia yo paso un signo que dice por el lío de los celulares yo puse en la iglesia un letrero que dice por el lío mascar chicle ¿por qué? porque escuche ¿de dónde lo aprendí? cuando mandaron esos ángeles dejarme porque tenía que algún saco el riachuelo se paralizaba no vanían a darle comida a lo mejor a algún cuchifleto no yo era un ingeniero que quería en crisis por eso un ingeniero preparado yo fabrico los televisores pero andaban y estaban los canales de televisión ahora no están los canales de televisión ahora están los espíritus santos en cara para eso cuando llega ese hombre me da comida me pone ese plato de oro él me queda abriendo nada más a mí con la copa en la mano y yo estaba comiendo comiendo pero me recordé ese momento que yo estoy comiendo de mano el segundo ángel yo decía con razón que el día le quedaron comiendo un cuervo con razón que el día le quedaron comiendo una torta cocida y yo decía increíble que el mismo Dios de mí esté en este lugar aquí de vos ahora Dios tiene millares de ángeles de mano millares quiero quiero que un momentico para acá mira lo que voy a hacer hay uno solo uno solo no va a venir cuatro cinco seis ni siete ni ocho ni nueve ni siquiera van a venir mil va a venir uno con una cadena en la mano y va a amarrar al diablo y lo va a amarrar por mil años y le va a poner un sello y lo encerrará con una cadena en la mano no sé cómo es el nombre de ese ángel pero hermano a mí me llevó un alto real la primera vez y después apareció entonces en esta noche todo llorar para que en su casa haya madres en el baño en la cocina en la sala en el parro en el perro ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Los ángeles están los como el proyecto de los ángeles Los ángeles están la mano deseoso de llevar el evangelio a las casas pero le tocó a usted usted tiene la autoridad legal de llevar el evangelio hasta el último de la mañana pero con la ayuda de los ángeles que va a administrar Yandri usted le dice escúchalo cómo va a ser la oración porque en ningún un ángel se mueve sin la autoridad del papá y usted va a decir papá necesito que me envíen siete ángeles para que me conmigo y necesito uno que se aporte en el frente de mi casa abre con papá y papá los va a enviar a usted ahí yo ¡Gloria a Dios! 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 Día nueve ¡Véanle acá! Día nueve uno y dos huesos las hormigas de este hueso pelado se pasaron para el hueso que tenía más carne comenzaron a pelar el segundo hueso más pequeño que era el muslo del pollo entonces y mi cuerpo estaba más fuerte y dije pues sabe una cosa yo ya no me muero ¡Tanto! Dios está siendo presente de una forma larga póngase de aquí un momentico ¡Gloria a Dios! ¡Véanle acá! ¿Cuántos saben lo que es un patatú? a ver ¿quién sabe que es un patatú? levanten la palabra y que saben que es un patatú ¿qué es un patatú? me da una bollera me da una bollera me da un patatú siéntense el día nueve a las cinco de la carrera a mí me dio un patatú yo estoy de repente y de un momento otro se me puso ¡Uuuh! ¡No tenía ánimos de nada! yo dije ¡Wow! me estoy muriendo los nueve días me estoy muriendo sí, sí esto es la muerte los agarré y me voy a acomodar para no irme porque si era el patatista me dijeron como que se murió ayer bueno agarré la pierna y agarré el brazo y me acomodé y dije ¡Estoy muerto! ¡Por fin! por última vez voy a ver lo mismo son las cinco de la tarde a esa hora no estoy muy bien dije ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡Por fin! ¡Estoy muerto! no podía hacer nada pero sabe todo ese mosquero que volaba todo ese poco de mosca ya lo mismo y dicen ¡estoy muerto! para la mesa nos que fell ya no me importa que me coma total y es mi muerte se empie señaló a ver por todo el cuerpo el dhiondo como yo estaba el podrido el puce todo pero siento una babasa fea que venía moviéndose una cosa cuidada cuando me dijo a mi boca me di cuenta que los gusanos se estaban saliendo de la cabeza y cuando me dijo a mi boca se quería meter y... me empujé con la lengua y yo dije no me voy a permitir que se me mete ese gusano todavía puedo mover la lengua y venía bajando más gusanos se estaban saliendo y yo... botando gusanos con la lengua y probando la puja esa fea que bajaba con la... entonces no estamos jugando ni le estamos contando un chiste le estamos contando un testimonio crudo real de alguien que yo no soy su primo ni soy su tío yo soy hermano suyo alguien te dio la gloria alguien te dio la gloria alguien te dio la gloria alguien te dio la cena eh nadie te dio la gloria alguien te dio la gloria nadie te dio la gloria alguien te dio la gloria alguien te dio la gloria yo estaba aquí despidiendo los temenos gusanos la... vi una brisa Corrió todo Envió el calor Me oijó Me dormí A ver ese día Cuando amanece el día Digo, oye, y yo no le voy a ir Ya era un día ciego Ya que el Señor me habló Bueno, el día de llegar Nueve hombres caminando en ese lugar Nueve hombres Estos nueve hombres Llegaron aquí Y me amarraron En una camilla de palo Cortaron unas barras, me subieron allí Me llevaron a 200 metros Donde ya no tenía dolor putrefacto Ahora, estos hombres Cuando llegamos allá Prendieron candela Me dieron sopa, hicieron una sopa Me dieron algo Me dieron esa ropa podrida Me alumbraban todo mi cuerpo Con la linterna Porque se vio suelecido la célula Me alumbraban y me decían ¡Wow! Este hombre está aquí en el musano Ahora, cuando ellos llegaron al sitio Vieron que donde yo me arrastraba A tomar agua Estaban los tres caimanes Y decían ¿Y esos caimanes por qué no me arrastraban? ¿No me arrastraban por la pierna? Bueno, por la única pierna que me quedaban Y en los árboles Vean acá Los árboles estaban Négros De miles y miles De aves de rapina Buitres No sé cómo le dice usted Buitres Buitres Entonces Esa noche Me pusieron un mosquitero Yo no pude dormir esa noche Porque estaba contento Yo dije Mañana sí me van a sacar Un helicóptero de ¡Mato! Después que yo con mi sopa Que yo me dieron algo Me cambiaron Y me ponen ese mosquitero Pasé toda la noche Orando Y el señor Solamente sentía Cuando la pus Bajara caliente Por mi cara Perdón En mi piobras Fue la noche más larga De la historia de mi vida Cuando amaneció Todas las aves de rapina Bajaron como fiel A de una aves de rapina Y ellos se preguntaron ¿Y por qué no habían bajado Las aves de rapina antes? Si este hombre Era muy indefenso ¿Sabe por qué no bajaron antes? ¿Sabe por qué no bajaron antes? Porque yo nunca estuve solo Aquí siempre estuve ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Alabado, fia Jehová! ¡Feliz cumpleaños! A mí me sacaron El día 11 a las 12 y media El día 8 Y si a usted Por casualidad Se le pasó un pensamiento de dudas. De la veracidad de este testimonio, aquí hay un documental que le está tapando las rocas al diablo. ¿Para qué? Porque el Dios que usted tiene y que yo tengo, va a agotar todos los recursos para que nadie me diga, no, pero yo tengo un Dios de poder. Yo soy la prueba de que hay un Dios y hay un Dios. Yo voy a hacer dos cosas. Número uno. Pónganse de aquí un momento. Voy a hacer dos cosas. Número uno. Nadie se muera hasta que no se termine todo lo que voy a hacer. Escuche. Yo voy a contar desde el 7 6 5 4 3 2 y 1 Os voy a contar en retroceso porque aquí está Dios presente. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. ¡Santo! Tardo o temprano que gente diga, no, yo no quiero nada con Dios. Pero tarde o temprano vamos a pasar vamos a pasar por esa puerta y a quien vamos a conseguir sentado es al que te padeco a ti. ¡Aleluya! Él te hizo aquí porque Él te hizo a la imagen y semejante y semejante. Entonces, en esta hora aquí está el Espíritu Santo pero aquí está también su Espíritu su alma y su conciencia su conciencia del Espíritu Santo le está hablando y le está diciendo usted así como está si Cristo me niega para hacerle la imagen hoy usted sí. Pero como esta es la noche donde Dios te va a devolver todo lo que el diablo se comió pues yo voy a contar desde el 7 hasta el 1 para que usted vea toda la noche y le diga necesito hoy ponerme a cuenta con Dios. Yo no puedo continuar más esta vida. Así que comienza el contero. Ven hacia adelante. Comienza a contar 7 segundos. Ven hacia adelante. 6 segundos. Ven hacia adelante. 5 segundos. Ya al tiempo. Hoy es la noche. 4 segundos. Necesita acaban el tiempo. 4 segundos. 3 segundos. Ven adelante. Y tú de ahí. Esperando. La noche. Pero... Me duele que ser. No. ¡Recibe! 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 Esta más tepoja. Este es Dios hasta aquí. Esta más teato. Dos y medio. Teníamos la misma peor. Venkat deδas. Venkat de понятно. Un segundo. Desm люд rancho. ¡Gracias! 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 Ahora, 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 se nos crea, no se me diga, pues subida, siempre por la luz. ¡Adiós! 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 ¡Escuche! ¡Todo el día hace rato! ¡Pero lo digo en Londres! ¡Lo digo en Suiza! ¡Y siquiera me voy a entrar acá en la capital! ¡Pero lo digo en el sol! ¡Por eso el pastor ahí y yo lo pido para allá! ¡Adiós! ¡Entonces! ¡Escúcheme! ¡Adiós! ¡Yo me muevo a nivel mundial! ¡Y a nadie le pongo para eso! ¡Es decir! ¡No puedo el pastor en el día de la gloria! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Yo vivo por frente! ¡Camino por frente! ¡Y camino! ¡No puedo! ¡Me puedo a nivel mundial! ¡Yo acabo de pasar el 1.480 dólares! ¡Para venir a este día! ¡No puedo! 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 ¡Bendísimo! 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 ¡Presiva! ¡Otodo no fue una! ¡Cual es bien! ¡Y a veces sabrás que hay en su casa en su familia, en su hogar ¡Se haga tú! ¡Me encanta! ¡Devolviendo el perivitarlo Lo que tiene que su padre ¡Suscríbete al canal!